Muy bien, personal de Lima brinda un informe de cómo han transcurrido las naviferias. Einar Valdés nos tiene la noticia. Adelante, Einar. En esta ocasión con la señora Inés Bruno, directora de Mercadeo y Comercialización del Instituto de Mercadeo Agropecuario, para que nos brinde un balance de cómo ha transcurrido la naviferia hasta el momento. Sí, bueno, para darle una cifra, por lo menos del día de hoy, estamos en los cuatro puntos de forma simultánea. En general tenemos para el día de hoy aproximadamente 20.000 unidades de jamón, adicional en las cuatro. En esta, en Pan de Azúcar, tenemos un promedio de 3.000 a 3.200 unidades solamente para el área de San Miguelito. Y es importante mencionar que para el sector de San Miguelito, pues, en estas dos semanas, hemos, incluyendo los dos sábados, hemos vendido aproximadamente más de 10.000 o 20.000 unidades solamente en el área de San Miguelito. Los días 10 y 17, pues, a nivel nacional, un aproximado, por estimar, de entre 80.000 entre las diferentes provincias. Es una cifra, pues, que impacta. Hemos llevado el alimento a diferentes comunidades. Las personas están muy contentas. Sabíamos que íbamos a tener afluencia de personas en los diferentes puntos. El inventario que tenemos en las diferentes ferias, pues, es acorde a la comunidad, tomando en cuenta que hemos estado días seguidos vendiendo el producto. Y tenemos los inventarios para organizarlo por día y por destino, ¿no? Adicional al jamón, pues, no solamente es jamón. Tenemos el arroz, tenemos tunas, tenemos coditos, otros productos que comercializamos. Y adicional la visita y participación de productores y revendedores que tenemos en los diferentes puntos. Tenemos roscas de pan a un dólar. Es decir, que la institución en estas dos semanas, con los colaboradores, hemos hecho una labor ardua para poder cumplir y llevar el producto a los diferentes lugares. El jamón ha sido el producto más buscado en estas naviferias. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que han hecho la fila y que cuando llegan ya se acaba el producto? Bueno, le puedo decir que hemos detectado y también las unidades de policía que nos han estado apoyando y muchas veces son personas que hacen la fila dos y tres veces. Porque tenemos inventario suficiente en los diferentes puntos y sí hay para los que estén en la fila. Es decir, inclusive hubo un sitio la semana pasada donde estábamos con un inventario y reforzamos los diferentes puntos para que las personas que estuvieran en fila no se quedaran sin el producto. En el tema de la organización fue algo bastante cuestionado al inicio. ¿Cómo se solucionó este problema para que las personas pudieran hacer su fila de manera regular? Bueno, nosotros como institución, por dar una estadística de enero a octubre de este año, hemos realizado más de 4.500 ferias similares a esta. Es decir, no es la primera vez que la institución hace ferias libres. El tema del miércoles pasado fue en un solo sitio, un solo lugar. Nosotros pues teníamos la logística armada, pero fue lo mismo que... O sea, nos preparamos para los diferentes sitios y aquí fue el único lugar donde se suscitaron estos eventos. Y pues se corrigieron de inmediato. Solicitamos apoyo a las unidades de policía que desde el día jueves pasado, desde muy temprano con nosotros estaban pendientes de la fila y manteniendo el orden. Y prácticamente pues como institución se tomaron las correcciones. No es la primera vez que, como le menciono, que hacemos ferias libres. Hemos tenido solamente un sábado en este punto más de 13.000 sacos de arroz. Hemos atendido más de 4.000, 5.000 clientes solamente en este sitio para la venta de arroz. Estamos preparados. En esta ocasión pues se nos unió el producto que es jamón. Y pero se tomaron las medidas para poder hacer las mejoras. Bien, agradecemos las declaraciones a la licenciada Inés Bruno, directora de Mercadeo y Comercialización de Lima. Pero quiero dejarlos con lo que ocurre en este momento acá en el sector de Pan de Azúcar. Si mi camarógrafo nos acompaña, ahí podemos ver la cantidad de personas que están ingresando ya a esta hora a comprar esos productos. Bolsas de arroz es lo que más se está comprando en este momento. Y también, por supuesto, los populares jamones de productos que ha traído acá el Instituto de Mercadeo Agropecuario a vender en este sector. El jamón, por supuesto, a 8 dólares. Las bolsas de arroz y también las roscas navideñas que han venido entonces a traerse en diferentes puntos. Reiteramos, hoy culmina las naviferias del IMA. Acá, no solamente en el sector de Pan de Azúcar, sino en los otros cuatro puntos que se tenían destinados acá en la ciudad capital. Estamos hablando de Nuevo Tocumen, también del sector de Chilibre y también del sector de La Chorrera, donde se tenían otros puntos en el interior del país. También se había hablado entonces de algunos puntos, principalmente en las cabeceras de las provincias, donde se estarían vendiendo estos productos. Cantidad de personas ya a esta hora han comprado su jamón. La fila sigue avanzando de manera regular. Hasta el momento no se han reportado mayores incidentes. Simplemente se les recomienda a las personas que utilizan las filas que den espacio entonces para las personas discapacitadas para que se encuentren cómodas y también para las personas de la tercera edad, ya que producto de la cantidad de personas que se registran en este sector, algunas personas con necesidades especiales tienen dificultades para la movilidad en este punto. Sin embargo, se les solicita entonces a la población colaboración con estas personas para que todo transcurra de manera regular. Es el informe de lo que ocurre a esta hora desde el sector de Pan de Azúcar. Por supuesto que más adelante venimos con más de todo lo que ocurre en este sector. Regresamos con ustedes a nuestros estudios centrales y más información. Gracias.